¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pabellón y con Gris y de una entro en materia porque no vaya a ser que de repente llegue el apagón, porque resulta que en La Habana a cada rato hay un apagón. Antonio, cuéntanos qué es lo que está pasando con la electricidad. ¿Qué tal Nitu? Un saludo para ti y todos los seguidores. Mira, bueno, lo esperado, a principios del siglo Fidel Castro lanzó la revolución energética. Tú sabes que el castrochavismo es así, siempre todos son revoluciones y campañas y demás. Bueno, la famosa revolución energética, que tendría como objetivo renovar todo el sistema energético nacional, echó a un lado lo que era la reparación mayor a las termoeléctricas y generaron una cosa que ellos le llamaron grupos electrógenos, que no es nada más y nada menos que plantas eléctricas acopladas, insertadas dentro del sistema eléctrico nacional, que por supuesto tenían que alimentarla con diésel, con petróleo. El asunto es que después de unos años, incluso dentro del proceso de revolución energética, imagínate tú que en el año 2005 la generación acá en el país era de aproximadamente 2.900 megawatts y resultó ser que después, en el 2015, 10 años después, estaba en 2.500 megawatts. Hoy en día, incluso todos esos grupos electrógenos, con el paso del tiempo, ya 15 años o más, están haciendo aguas. Las termoeléctricas tampoco han sido renovadas como amerita y nuevamente estamos en un ciclo donde se rompen y eso es sin que empiece el verano. O sea, estamos apenas en el inicio del verano. Una vez que empiece el verano, por las altas temperaturas y por el mayor consumo, todas estas termoeléctricas siempre empiezan a tener graves problemas. Así que, ¿te imaginas? ¿Cómo? No digo que si será que ya en Cuba estuvo también entonces el Alejandro Betancur López, que fue uno de los bolichicos que supuestamente iba a poner en... Bueno, yo creo que quizás lo entrenaron aquí y lo mandaron para allá, Anitú. Bueno, porque eso fue un robo espectacular, igualito en Venezuela. Es que mira, es que somos una copia. O les pasa a ustedes primero y a nosotros después o viceversa, pero es tal cual. Lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Y mientras tanto, el pueblo es el que sufre, porque ellos no, ellos tienen plantas eléctricas, a ellos no les falta el diésel, a ellos no les falta el gas, a ellos no les falta nada. Digo, a los jerarcas. Es el pueblo el que pasa trabajo, porque Venezuela prácticamente... Dime. Y lo que pasa es que esto es una acumulación. O sea, el deterioro es acumulativo. Y llega un momento que para restaurar algo se requieren inversiones tremendas que no se hacen. Y esa fue precisamente la curita que dio Fidel Castro, porque a principio, en la primera década del siglo, bueno, había aparecido Hugo Chávez, estaba regalándole petróleo a diestra y siniestra a Fidel Castro. Y entonces montar todo este grupo de grupos electrógenos, como ellos le llaman, están plantas eléctricas, salía relativamente mejor. O sea, compraban las plantas, era mucho más barato que restaurar las termoeléctricas y el petróleo era regalado. Entonces, bueno, con aquello fue que lanzó la... según la revolución energética. ¿Qué hicieron los jerarcas Fidel, Raúl y todos los que estaban de Azcanel y todo? ¿Con ese realero que le chuparon a Venezuela? Porque hay que ver cómo chuparon. ¿Qué hicieron? ¿Se lo cogieron? ¿Se lo embolsillaron? Ni tú, ni tú lo mismo que pasó con la Unión Soviética. Yo recuerdo que en el año 90, algo más joven yo, por supuesto, escuché el discurso de Fidel Castro cuando leyó en un documento todos los productos de importación que venían de la Unión Soviética y que entonces no íbamos a tener. Mira, cuando tú escuchabas todo aquello, tú decías, bueno, pero es que qué rayos se produce en este país porque se importa absolutamente nada. Incluso recuerdo hasta... ¿Se importa absolutamente todo? Sí, sí, aquí no se producía nada y se importaba todo absolutamente. Entonces, esa es la pregunta. O sea, ¿qué hacen todos estos sistemas? Primero, una parte de ineficiencia. Segundo, los altísimos índices de corrupción. Que todo se lo roban y lo ponen quién sabe dónde, porque aquí en inversiones y en otras cosas no es. Qué tristeza. Y mientras tanto, entonces vemos a una cantidad... Te vi en un programa, en tu plataforma, de la cantidad de cubanos que salen todos los días, que lo venden todo. Lo habíamos hablado la semana pasada, pero lo extendiste más en el tema. Y es realmente dramático. Es más de mil cubanos que salen todos los días. Diariamente han llegado 1.500. Lo otro es que ya, y lo decía en el programa, ahora es que empieza a romper el verano. O sea, todavía oficialmente no, pero ya el mar empieza a estar calmado. Y eso implica que la gente empiece a hacer sus botes en sus balsas y a irse en lo que sea. Curiosamente, el régimen ha abierto una tienda de productos náuticos y está vendiendo balsas de goma con motor fuera de borda. O sea, ¿para qué es eso? Si aquí en Cuba siempre, incluso para lograr una recámara de automóvil y echarte aquí al mar a pescar con un cordel, tienes dificultades. Entonces, imagínate tú vender balsas de gomas con motor fuera de borda. ¿Y quién los compra? ¿Quién tiene ese dineral? Bueno, te aseguro... Te pregunto, porque mira, la inflación en todas partes del mundo está enorme. O sea, yo no sé cómo le estará afectando a los cubanos, pero en Panamá los alimentos están costosísimos. Si hablas con la gente en España, en Europa... No, no, no. Aquí desde hace rato está disparada la inflación. Y el asunto es, Nitu, que hay como distintas tarifas para llegar a Estados Unidos. Está la gente que se va vía Nicaragua. Esos tienen que pagar de entrada un boleto que está entre 3.000 y 4.000 dólares. Después de ahí tienen que echar a seguirle pagando a todos los coyotes y demás en todo el camino. Hay gente que calcula que está entre 10.000 y 15.000 dólares, de acuerdo a cómo te va a ir. Está la... Bueno, ese es directo a Nicaragua. Hay otra gente que se va por otros países y entonces también es una travesía mucho mayor. Pero está también la recogida en lanchas rápidas. O sea, a veces los familiares pagan del orden entre 10.000 y 15.000. Pagaban antes, no sé cómo estará ahora. Venía una lancha rápida y recogía a la familia acá. Está también ahora alguna gente que hacen sus lanchas un poco desde acá o con algunos motores, un poco más precarios. Y está hasta el nivel de las balsas, que ya es el básico. Entonces yo me imagino que el régimen en toda esta historia hace sus números y dice, bueno, yo le puedo vender estos botes a las personas y sacar mi ganancia. Así que en eso es en lo que están. Y entre un grupo de personas se pondrán, comprarán el bote y saldrán a pescar, supuestamente. Y ya sabemos a dónde van a dar. Imagínate tú que aquí estoy leyendo en primer informe de Castro Cando, un venezolano residenciado hace ya muchísimo tiempo. Sí, lo conozco, lo conozco, lo conozco muy bien. Castro Cando está poniendo, aquí en su primer informe dice, un magnate dueño de una cadena de supermercados en Estados Unidos advierte que los precios de la comida seguirán subiendo, disparándose hasta 10% más. O sea, no sé qué iremos a comer. No, en Cuba está mucho más. En Cuba está mucho más. De hecho, ellos dicen que lo que está va a subir todavía un 10% más. Mire, imagínate tú que, por ejemplo, un pomo de aceite que tú te lo puedes encontrar, te lo podías encontrar en algún mercado en México, en 80 centavos o algo de eso. Aquí el régimen lo vendía hace un tiempo en 2.40 de la moneda aquella que tenía el CUC, que según ellos estaba aparejada al dólar. Pero ahora, con la supuesta reunificación monetaria que ellos hicieron, el pomo de aceite estaba en la calle en 300 y 400 pesos. Con 100 a 100 dólares, estamos hablando que entonces era entre 3.50 y 4 dólares. Pero ha seguido subiendo. Entonces, hay productos que realmente el precio está multiplicado precisamente por 7, por 8, por 9. Y hasta ahora promete seguir aumentando. El cartón de huevo, como se le llama, también ha subido tremendamente. Y la leche desaparecida, o sea, una bolsa de leche te puede estar costando 1.000 pesos cubanos, 800 pesos cubanos, que cuando lo llevas ahora a 100 el cambio, estamos hablando de 8 dólares, 9 dólares que sobra. Muy caro. El paquete de café, el paquete de café, la llave. Del café que no es café. Del café que no es café. No, pero en Miami, por ejemplo, el café, la llave, te puede costar 3 dólares y algo. Bueno, ese mismo paquete lo traen acá en Cuba, a Cuba, y te lo venden en 6 y tantos, casi 7 dólares. O sea, fíjate cómo están las cosas. Y sabemos que eso nada más lo pueden llevar los militares, ¿no? O sea, el negocio alimentario. No, la gente ahora está haciendo operación hormiga y el régimen está permitiendo, ha hecho una exención de impuestos a alimentos y medicina, lo cual puede correr el riesgo que te lo roben. Nosotros hemos perdido una maleta cargada de medicamentos y antibióticos que según ellos se perdió en el aeropuerto, que evidentemente sabes que se perdió en las manos de alguien, ¿no? Ellos están dejando así que entren los productos y, bueno, de alguna forma para que la gente sobreviva, porque saben perfectamente bien que no pueden más ellos sostener a toda la población. Y en medio de todo esto, te pregunto, ¿no? El tema recurrente de nosotros dos. Este, ¿qué trabajo se está haciendo con la ciudadanía? O sea, ¿hay algún trabajo para, no sé, para sacudir al régimen? Para decir, no sé. Aní, tú, ahora lo que tienes, lo que se está viendo es precisamente la estampida también de activistas y la salida de activistas y opositores. Ayer mismo veía una muchacha que ha sido en los últimos tiempos bastante activa que estaba hasta vendiendo su casa y estaba poniéndolo en Facebook, que estaba vendiendo su casa y entonces un grupo de gente diciendo de recolectar dinero para mandarle y demás. Hay estampida y hay salida, Nitu, a todos los niveles y toda la gente. O sea, cuando hay estampida me quieres decir que no hay nada, que hay un financiamiento. La gente está saliendo porque definitivamente en este escenario internacional donde las noticias son tan terribles, estamos viendo ahora lo que ha ocurrido en algunas ciudades después de que se han retirado los rusos y se ha podido hacer una revisión más cercana de la situación que hay. O sea, crímenes terribles. Bueno, cuando el mundo está volcado en una situación tan difícil, acá en estos países, pues estos regímenes hacen zafra, como se diría. Y la gente lo que está haciendo es tratando de escapar. Hay acoso a los familiares de los presos del 11J, la ratificación de las condenas. O sea, estamos en eso. Y la gente, por supuesto, lee, toma la lectura de lo caro que te sale sencillamente enfrentarte al régimen. Y honestamente, el mismo escenario que te he comentado en otras ocasiones, hay decenas y decenas de ONG que están desde el exterior, que muchas de ellas ahora incluso hacen el trabajo que hacían grupos acá al interior. Por ejemplo, hace unos años habían activistas que contabilizaban los presos, que contabilizaban la situación carcelaria y demás, y estaban asentados esos grupos aquí al interior de la isla. Bueno, ahora esos grupos operan desde el exterior, y por supuesto, eso implica menos recursos, menos respaldo para los grupos que están en el interior de la isla, porque es como todo el mundo sálgase y hagas el trabajo desde el exterior. Entonces, en Maniatur, la oposición se va quedando vacía. ¿Y tú qué vas a hacer, Antonio? Bueno, por lo pronto estamos aquí sobreviviendo. Por lo pronto estamos sobreviviendo. Porque cada vez, bueno, parecerá que se quedan más solos, pues. Ustedes. Sí, sí, sí lo estamos. Sí lo estamos. Y te digo, la situación es muy difícil, porque no solamente ya es el ámbito de la oposición, sino el ámbito que tenemos cada uno también en la cuestión personal. O sea, uno tiene que... Yo en mi caso tengo que... Estoy a cargo de mi madre, que es una anciana. ¿Te imaginarás sostener a una persona mayor que apenas se mueve todo lo que cuesta y todo el trabajo, ¿no? Más cuando este sistema tiene tanta vigilancia sobre nosotros y monitoreo, ¿no? Mira, Nitu, hay algo que acá en Cuba el régimen ha logrado. Y en eso sí diría que es una diferencia con respecto a ustedes. Todavía allá la represión, o sea, tienen la represión, el control y todo lo demás. Pero hay más... ¿Cómo yo diría? Hay quizás más diversidad en el escenario social venezolano. Acá en Cuba, excepto ese oasis que se dio cuando el 11 de julio, el régimen logra tratar de separarte mucho entre lo que es los opositores o activistas y el resto de la sociedad. Y tiene un gardeo muy marcado. Entonces, en las personas que tenemos más visibilidad, tenemos un monitoreo milimétrico. Te lo he comentado. O sea, cámaras por los accesos a tu casa. Evidentemente, micrófonos. Tienes las líneas pinchadas. ¿Quién entra y quién sale? Si de momento alguna persona sale, que ellos no tienen registrado, enseguida la detienen y lo interrogan, le preguntan. O sea, es un monitoreo bastante milimétrico lo que ellos logran. Y ahora que están saliendo tantos opositores o activistas, los que nos quedamos acá adentro, bueno, tenemos más ojos sobre nosotros. ¿Y qué logra el régimen con que haya una estampida? O sea, este plan tiene que tener un segundo objetivo. Es, 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 ni tú, es, es, tiene un, yo diría que una doble cara. Porque por una parte sí logra la disminución de la presión interna, sin dudas ninguna. O sea, se va la gente que más descontesta está, se va la gente que tiene más ímpetu, la juventud. Pero con eso logran menos presión interna, quizás alimentar menos ciudadanos, porque date cuenta que todos estos productos ellos casi nos tienen viviendo como si esto fuera un albergue. Pero hay otro problema que trae aparejado eso y es la descapitalización humana de un país. De momento el país, la pirámide poblacional está cada vez más invertida y tiene cada vez más ancianos, personas mayores. Y tienes que sostener, aunque sea desastrosamente, a ese amplio grupo de la población. Entonces la producción se va a cero. O sea, realmente no se produce nada. Es como un callejón sin salida. Ellos logran disminuir presión, pero a la vez van tensando la presión social o van aumentando la presión social. Es difícil saber hasta dónde ellos van a seguir jugando esta estrategia, porque definitivamente en el mediano y largo plazo para nada los beneficie. Yo no sé cómo se van a quedar nuestros países, porque los venezolanos, todo el que puede se va. De Nicaragua, todo el que puede se va. De La Habana, de Cuba, todo el que puede se va. En Chile comenzarán a irse en cualquier momento. En Perú, algunos ya se han ido. En Colombia, no ha ganado Petro y hay gente que se ha ido. En estos días veía centenares, centenares que cruzaban el río grande de colombianos para llegar a Estados Unidos. Entonces, bueno, mira, vamos a crear un desequilibrio terrible a los países donde llegamos, que ya yo no sé a dónde vamos, porque a dónde vamos, a qué país se va, a dónde podemos llegar con cierta tranquilidad y sin xenofobia, por ejemplo, sin que se nos persiga por no ser de esas tierras. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos pasa. Bueno, la mayoría del cubano, tú sabes, trata de irse a Miami, que eso se ha convertido ahí en otro espacio de Cuba. Entonces, es como, pero como tú bien dices, llega un momento, por ejemplo, Miami ha encarecido tremendamente el tema de la vivienda, de los alquileres. De todo. Entonces, todo. Entonces, evidentemente, todo esto trae unos desbalances tremendos. Y definitivamente la situación, como te decía, en el mediano plazo aquí en Cuba, algo tendrá que buscar, alguna solución tendrán que buscar, porque es imposible que sigas tensando un escenario social tanto. En algún momento se rompe. Bueno, Antonio, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido a esta hora. Porque siempre, para que sepan nuestros seguidores, siempre grabamos en la mañana, pero bueno, hoy estamos casi sobre la hora. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y debo decirle a ti y a todos que la semana próxima no voy a estar con ustedes. Voy a tomarme una semanita, unos diez días. Así que nos vemos entonces el martes más arriba. ¿Te parece? Ok, perfecto. Perfecto, excelente. Si pasa algo, ojalá Dios quiera y pase algo bueno, pues nos conectamos. Claro que sí. Si ocurre un milagro, como dice la gente. Si ocurre un milagro. Bueno, yo creo en los milagros. A veces pasa. Sí, seguro. La historia está llena de milagros. Así es. Antonio, un gran abrazo para ti. Y con ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.